va a haber fiesta en la estación de babio y por supuesto les hacemos a todos la invitación para poder participar de ella a ver te cuento a partir de las 11 de la mañana paseo de artesanos y servicio de buffet con parrilla y puestos de cositas dulces además desde las 13 hay muestras de jiu jitsu con gente de babio hay ballet tango la viajera rock fraternal bueno una linda fiesta como para disfrutar en un ámbito que realmente está muy bien cuidado la estación de babio está en uno de esos momentos en que da gusto ir a pasear así que si tiene ganas este fin de semana se llega a babio y puede ir a disfrutar de un rato de música de actividades y demás